El orgullo le presumo a mis amigos Que me vale lo que pase con tu vida Hasta pongo al mismo cielo de testigo Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta con beber con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cobijas Por si las moscas me visitas un día de estos Y te voy a esperar Mientras existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces en diario Y me sobra dolor Para llorarte veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Y aunque tú no lo creas chiquita Mi corazón no te ha olvidado Aunque veas desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes por mi vida No te fijes si es que tomo y me emborracho Y te voy a ver como me fueron las heridas Y te voy a esperar Mientras existan meses en el calendario Mientras existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces en diario Mientras existan meses en el calendario Y me sobra dolor Para llorarte veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Y me lo creas que te lloro